¡Vamos, chicas! ¡Un, dos, tres! Raúl, quiero que nos vayamos a vivir a Israel. En 1994, muy, muy lejos de Israel, 100 familias judías pasan el verano en un country de Seiza, el Ciervo. Lili vive para sus clases de recudir. ¿Salimos en el boletín? No. Nunca salimos. Y porque tu padre no hace deportes, no se integra. Terminala, Lili. Raúl prefiere estar en casa, sin participar de actividades grupales. David, el mayor, es un ejemplo. Deportista y de novio con una judía. ¡Pará, pelotudo! ¿Qué pará? Me prometiste que para los tres años me ibas a chupar, Rominá. ¿Es lo único que te importa? Sí. Natalia se la pasa rechazando a su único pretendiente, un chico con problemas. Odia el country y todo lo que pasa adentro. Estúpido, filma. Es vivir. Mamá. Nati. Papá, quiero ir más a este country de mierda. Y Ariel forma parte del grupo de los excluidos. Toma, toma, toma. Ahorra siempre en dólares. Lo llaman cara de queso. ¿Vos sos Ariel queso? Yo no soy queso. ¿Qué haces con mi raqueta, queso? Dale, queso, pelota. ¡Queso! Dale, quesito. Che. Queso. Queso y sus amigos nunca formaron parte de nada. Pero este verano van a conocer todos. Vengo a hacer una denuncia. El arquitecto Garchuni tuvo un infarto. Cojan, chicos, cojan. Es bueno para la salud. Tenemos que ir a coger como una puta. Salud, me encierro. Yo soy la aventura, tú la realidad, tú la ternura. Yo soy la libertad, tú la esperanza. Hoy, querida mía, hagamos el amor con alegría. Tratemos de vivir con fantasía. Vendamos la casa. ¿Y los chicos? Vendamos la casa con los chicos. Cara de queso. Desde el 12 de octubre, solo en cines. Sí. Quiero. Sí, quiero. Piénsenlo bien antes de casarse. Sobre todo si van a organizar una fiesta. Adrián, no se quiere casar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Dónde está? ¿Quién? Meses de preparación para ver como en un par de horas un grupo de salvajes que decían ser tu familia y tus amigos devoran la comida, rompen sillas, ensucian baños, tos chivados. Vamos, pasame más vino, se vino la pachanga. Realmente un desastre. Ahora, si todo eso pasa, quiere decir que tu fiesta fue un éxito. Escuchame, y si nos vamos a Las Vegas, contratamos al rabino que se viste de Elvis y mandamos todo esto a la vida. Quisiera estar casado, tener hijos. Yo a veces quisiera ser soltero. Lo vi a Miguel Ángel. ¿Vino? No esperaba verte por aquí. Soy el novio, por eso. Adri, ¿sabe lo de Miguel Ángel? No pensé que ibas a ver. No pensé que te ibas a casar. Ay, pobrecito, no sabe lo que le espera ese chico. Ya estás en el horno, pero a mí Adrián siempre me pareció medio nabo. No, no te... Yo... Adrián. Hablamos de... De... ¿Qué es eso de un camionero? Dame una sola razón para que me case con vos. Dame una sola razón para que me case con vos. Dame una sola razón para que me case con vos. Dame una sola razón para que me case con vos. Dame una sola razón para que me case con vos. Dame una sola razón para que me case con vos. Dame una sola razón para que me case con vos. Dame una sola razón para que me case con vos. Dame una sola razón para que me case con vos. Dame una sola razón para que me case con vos. Dame una sola razón para que me case con vos. Dame una sola razón para que me case con vos. Dame una sola razón para que me case con vos. Dame una sola razón para que me case con vos. Dame una sola razón para que me case con vos. Dame una sola razón para que me case con vos. Se está acercando demasiado. Va a activar la alarma. ¿Qué alarma? ¿La suya? Hagamos una cosa. Yo te cagué. ¿Vos me cagaste? Esa valija está llena de plata. Te doy la mitad. Quedamos a mano. Te la doy toda y quedamos a mano. Ustedes trabajan juntos. No. ¿Pero dónde está mi botella? En la bóveda del banco hipotecario. Tienes 72 horas para traerme la botella. Este banco es muy difícil de robar. Prácticamente imposible. ¿Me necesitas? No. Definitivamente no. Es una locura. Mendoza es otro terreno. Tiene otras redes, otra logística. ¿Cuento con vos para esto o tengo que buscarme a otro socio por acá? Es una bodega enorme. Poca seguridad durante el evento. ¿Algo más? Sí. Tu nombre en clave es Bond. Juan Bond. Izquierda o derecha. Ves que me necesitas izquierda. Vos estás haciendo esto porque te gusta ella, ¿no? Un vínculo que arranca con una mina que te está cagando no puede terminar bien nunca. Es una yegua. Hola. Hola. ¿De qué hablaban? De caballos. ¿Qué? ¿Quién? No sé. Me miraste. ¿Te quedás mirándome? Ah. No, pensé que por ahí te había parecido que estaba linda. Sí. ¿Sí? Sí, está muy linda. No, bueno, pará, pero no lo podemos dejar así acá. Él sabe lo que hace. La verdad es que fue muy buen truco. No, no fue un truco. Me duele todo. No, no fue un truco. ¿Tengo cola? Eh, no. Soy parecida a vos. A ver, hace cuatro años que Leti te dejó. ¿A vos no te gustaría conocer a una mujer, rezar tu vida, enamorarte? ¿Qué haces esta noche? ¿Yo? ¿Hoy? ¿Esta noche yo? Sí, un día te has sentido enamorada, no... Pareja, 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 pareja de padres mal educados con niño que no para un segundo. Un restaurante tranquilo, ¿vale? No veo toboganes por ahí, ni un menú infantil, siquiera en la carta. Una decide no tener hijos y se tiene que comer siempre los de los demás. Ya está bien, hombre. ¡Shh! ¡Ah! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Tienes hijos o no tienes hijos? ¿Hijos? ¿Yo? No, no tengo hijos, ni... ¡Ah! A ver si yo entiendo bien. ¿Vos desarmás y armás tu casa? ¿Depende de quién venga? No, es una locura. Es como tener un israelí y un palestino en la misma carpa. Tengo que cortar con esto. ¿Me estás escondiendo? ¿Por qué tanto misterio con tu novia? No es ningún misterio. ¿Te da vergüenza presentármela o te doy vergüenza yo? Mirá que he mentido, ¿eh? Pero este es el bolazo más grande que escuché en mi vida. ¿Se dan besos? Todo el mundo se da besos, Sofía. ¿Con lengua? Sí, a veces sí. Entonces estás enamorado. ¿Te puedo ayudar en algo? Vos debes ser Vicky. Soy Sofía. Ole, ¿qué miras? Además, los niños me odian a mí. Hola, bebé. Mira qué cosa más bonita. ¿Qué tienes? ¿No vieron lo que es Soe del Río? Es una cosa espectacular de ver. La presencia que tiene esa mujer en cámara es notable. ¿Es tu permitido? ¿Mi qué? ¿Qué? Tu permitido. Si alguna vez te da bola Soe del Río, no cuenta con mi infidelidad. Mi amor, si Soe del Río te da bola, te aplaudo. Te tomo la palabra, ¿eh? Tomala. Es tu permitido. No me ofende. ¡Párenme al ladrón! ¡Párenme al ladrón! ¿Estás bien? No lo puedo creer. Te hizo mal. Estaba armado. Igual le saqué la cartera. Bueno, yo me voy a ir. Quedate. Dale. ¡Eso! ¡Ah! ¡Fenomeno! 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 No puedo creer, ¿eh? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hice qué? ¿Cómo hice qué? Para levantarte una mina como esta. ¿Cómo cómo hice? ¿Que no me puedo levantar una mina como Soe? ¿Qué? ¿Qué te pensás? Con la cara de berenjena que tiene ese pibe. Por toda la ciudad te pueden carteles. Comidas en pelotas. Todo el tiempo, pero todo el tiempo. ¿Qué pretende, loco? ¿Qué está vendiendo? Un reloj que se sumerge 200 kilómetros. ¡Acá me hecha la pelota! Rata de dos patas. Te estoy hablando a vos. ¿Vos, Camila, tenés tu permitido? Joaquín Campos. Para formar equipo con alguien. En conocerse. Y vos no conoces a tu permitido. Lo parto al medio. ¿No? ¡Para! ¡Para! Quien te recomiendo ese peinado. ¿Sobre del culo? Y vos quién te vistió, Joaquín Verga. Ya está. ¿De qué medio sos? No lo publiques nunca en tu vida, por favor. Pasándote la concha de tu hermano. Date vos a la concha de tu hermano. ¡Vamos, que nos tenemos que ir! No entiendo nada. ¿Me podés dar una mano con esto? ¿Dónde está mi remera de hockey, mamá? En el último cajón. ¡Chicos! Mirá si un día se me funde el motor y no arranco más. ¿Qué pasaría? No pasa nada. Lo único que tenés que hacer es llevar a los chicos al colegio. Después tenés una parva de tiempo para hacer lo que quieras. ¿Vos te crees que yo voy de vacaciones a trabajar? ¿Vos sabés la de sapos que me tengo que comer? Pongasé los pantalones, hombre. ¿Sabés lo que daría yo para estar en tu lugar? ¿Ah, sí? Me voy. De viaje. ¿Qué vas, mami? ¿A dónde es que te vas? A Machu Picchu, pero el paquete incluye dos noches en Galápagos. Vení que te pongo al tanto. Agarrás a Lolo y te vas a buscar a Tato al colegio. Lo dejas ahí y te vas al pediatra a hacerle el control a Lolo. De ahí te vas a buscar a Lara y la llevas al curso de preparatoria. El lunes es fácil. Vamos con el martes. ¿Tenés miedo? Vos no me dijiste que querías estar en mi lugar. Si cada uno hace lo que tiene que hacer, todo va a andar bien. ¿Sabés por qué se fue mamá? Para demostrarnos que no podemos vivir sin ella. Y tiene razón. Quiero que sepan una cosa, ¿eh? Hace cuatro horas que quiero hacer caca y no puedo. Un filósofo decía que el bien más elevado del ser humano era encontrar la vocación. Ya la encontré. Voy a robar un banco. Vas a necesitar máquinas y equipos. Así que lo primero que tenés que conseguir es un inversor. Yo en este momento no tengo un peso. ¿Se te ocurre alguien? Hay un tipo. Hola Mario, habla Fernando Araujo. Yo en estos momentos estoy en mi auto y estoy seguro que me vas a venir a buscar. Espero que no seas violento. ¿Qué te pasa, pelotudo? ¿Qué mierda me seguís? ¿Quién sos? No sé por qué el doc te habló de mí. Porque sos el número uno. Te propongo algo. Un solo robo bien grande. Estamos a 18 metros de ser millonarios. ¿Voy a tomar? Hay buenos sistemas de seguridad para evitar el robo express. Y hay buenos sistemas de seguridad para evitar el boquete. Pero nunca nadie creó hasta ahora un sistema de seguridad en el caso de que sucedan las dos cosas al mismo tiempo. No te metas en quilombos, papá. Se me está descontrolando un poquito la tropa. ¿Quién se fue en el boca? No puedo pararnos más. Quieren entrar. No les tiren más. Que los cumpla feliz. ¿Qué es un velorio esto? Todo, vamos. Estamos arriba de esta con bichoreada. En este barrio de mierda. Así que dejala en marcha. Pues si llega a surgir cualquier sorpresa, nos podemos mover rápido. ¿Está? Ok. Hace lo que te dice. Ah.